Izquierda Unida se opone a lo que ha denominado urbanismo a la carta, la modalidad de gestión que asegura desarrolla el ayuntamiento en esta materia y que consiste en cambiar las normas en función de que surjan iniciativas especulativas. La formación considera que el derribo de la Mundial y la construcción de un hotel de 10 plantas en la calle Hoyo de Esparteros es una aberración urbanística y un atentado contra la protección de nuestro centro histórico. Un edificio que había sido declarado con anterioridad bien de interés cultural, que fue incluido en el catálogo de edificios históricos protegidos del PEGOU de Málaga y que para dar también encaje a este proyecto se modificó, se descatalogó su protección, es decir, dejó de estar protegido. A nosotros nos parece, y ya lo hemos dicho en otra ocasión, un hecho gravísimo, el que se modifiquen las normas generales por un caso particular. Es decir, las normas tienen, y eso es uno de los principios básicos del derecho, una vocación general para regular todos aquellos casos que se presenten en determinadas condiciones y situaciones que se prevén. Y no pueden estar condicionadas y no pueden estar sujetas a cambios cada vez que se presenta una propuesta particular. La ejecución de este proyecto ha requerido de la modificación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior, el PEPRI. El consistorio ha permitido aumentar la edificabilidad del margen izquierdo del río Guadalmedina. Izquierda Unida solicitará en el próximo pleno que se rechace esta modificación y que se rehabilite la zona. Volvemos a pedir que se dé marcha atrás en el proyecto de llevar a cabo la ejecución de este hotel en el sitio donde se prevé, a costa de la desaparición del edificio de la Mundial, a costa de la desaparición de la calle Pasillo de Atocha, a costa de la modificación de esa plaza triangular singular que es Hoyo Espartero, a costa también de un cambio radical en la visión paisajística de la ribera oriental del río Guadalmedina que se vería completamente trastocada. Nos parece además que la política urbanística de este equipo de gobierno es claramente perjudicial para nuestro patrimonio cultural, histórico y artístico. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, ha adelantado a Andaluz Televisión, que no hay marcha atrás en el proyecto de la Mundial, porque se trata de un plan que afirma beneficia a la ciudad porque va a reactivar económicamente la zona. Justamos a la ley, es decir, y que entiendo que haya parte de la sociedad que no esté de acuerdo con lo que se plantea allí, bueno, es una cuestión de gusto, pero hay que dejar el debate ciudadano que es legal, es decir, que esta empresa ha dado todos los pasos legales y que el planteamiento en este caso que hace Moneo de la reintroducción del espacio creo que es muy interesante. La construcción de un hotel salva a la Mundial, porque además sí está catalogada, sí está protegida, pero no está protegida lo que es la fachada y los ejerrajes, no está protegido todo lo demás de un edificio que para, justamente, la fachada, protegiendo la fachada, trasladando la cara para que metieran los ciudadanos a un edificio más moderno, tendrá un uso mejor. Yo seguro, la empresa ya tiene hasta cola de gente que está preguntando, yo quiero montar mi oficina ahí, o sea, que salvamos lo bonito. Y se reurbaniza mejor la zona, porque yo creo que también Quiero Unida, espero que esté de acuerdo conmigo, que no sé qué intereses defienden, porque lo que habrá que defender es el interés de los ciudadanos del entorno. Y los ciudadanos del entorno, los que no quieren un edificio abandonado y un solar como ahora mismo vacío, una situación un poquito que quieren mejorar ese entorno. Y el diseño que ha hecho Moneo del espacio, no solo de, nos quedamos siempre en lo del hotel, pero ha hecho un diseño de distribución del espacio. Las obras de reurbanización del entorno, que va a suponer una mejora de casi 2 millones y medio de euros, lo que va a invertir esta empresa en reurbanizar el entorno, en mejora para los vecinos, para todos los villanos de la calle. Yo creo que va a quedar espectacular. El Edil también se ha pronunciado sobre la denuncia de los vecinos de Torre Vigía, que contabilizan más de 300 edificios históricos desaparecidos en los últimos 18 años, y acusan al Partido Popular de una política devastadora en materia urbanística. Pomares sostiene que es mentira y que todos los proyectos ejecutados son legales. Primero que es mentira, con el 300, y además ahí están los históricos. Primero que es mentira que están los catálogos. Segundo, que en final Torre Vigía es un grupo de vecinos que a mí me gusta en el sentido que perserven y vigilen el centro, pero están en ese modelo también anquilosado. Allí tuvimos un debate y te puedo decir, el Colegio de Arquitectos le dijo que estaban equivocados. Todos los colegios profesionales, la asociación de empresarios, las asociaciones de comerciantes. Quiere decir que Torre Vigía al final son cuatro chicos que me parecen muy bien, de alguna manera que plantean un modelo, pero ni representan a los vecinos, ni representan a la hostelería, ni representan al comercio, ni representan a la ciudad. Entonces, yo me parece muy bien, pero sí le he dicho una cosa. Me parece muy bien que participéis, que estéis vigilando para que no se comenta ninguna historia humanística, pero si encontráis algo lo denunciáis. Lo que es grave es que estén vertiendo la red y diciendo que toda esta operación es ilegal cuando tiene el permiso del ayuntamiento, el permiso de la Junta de Andalucía y hasta la opinión favorable del fiscal de ordenación del territorio. Ahora, si piensan que el ayuntamiento no llevamos razón, que la Junta de Andalucía no llevamos razón, que la fiscalía lleva razón de que estamos hablando. Quiere decir, que es que a la gente hay que decirle la verdad y que ellos creen un grupo de amigos, creen un foro y opinen sobre un tema, pero no representan a la ciudad, no representan a toda esta historia. Entonces, de alguna manera, hay que escucharle, hay que atenderle. Yo muchas veces lo hago y además le he dicho muchas veces que cuando ven alguna cosa extraña, pues lo denuncien. Pero si quieren de alguna manera preservar un edificio vacío, digo, en ese modelo no está este equipo de gobierno y no está la mayoría de la ciudad.